Delito de terrorismo, homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación y amenaza de muerte. La Policía Nacional de Nicaragua, en cumplimiento de sus misiones establecidas en el artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua y la Ley 872, Ley de la Policía Nacional, informa al pueblo de Nicaragua la captura de grupos terroristas siendo su cabecilla Bayron José Corea Estrada e integrado por Christopher Nairobi Oliva Valdivia, Yarixa Judith Rostrán Mayrena, Víctor Manuel Obando Valverde, Luis Arnulfo Hernández Quirós, Levi Josué Artola Rugama y Juan Pablo Alvarado Martínez, autores de crímenes cometidos en tranques creando terror y zozobra en la población de León. Lugar del hecho, Centro Universitario de la Universidad Nacional JUM, Departamento de León, en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. Este grupo, utilizando armas de fuego convencionales, artesanales, morteros y bombas molotov, cometieron el 20 de abril del 2018, incendiaron el Centro Universitario de la Universidad Nacional, CUN, afectando diversos centros laborales y negocios privados. Asimismo, resultó calcinado el estudiante Cristian Emilio Cadena y cuantiosas pérdidas en daños materiales. Como pueden observar la fotografía, Bayron Corea Estrada, ubicado en tranques en grupos terroristas. El 1 de junio del 2018, frente al restaurante Bar Bailongo, secuestraron a los ciudadanos Jan de Arir Alvarado Herrera y Andrea Marcela Arróliga Pereira, robándole una camioneta Isuso, placa M-178-307, torturaron y amenazaron con quemar vivo a Jan de Arir, militante de la juventud sandinista. A las 11.45 del día viernes 24 de agosto del 2018, frente al plantel de la alcaldía municipal, Carlos Miguel Mendiola Martínez se dirigía a la preparatoria Unán León, siendo interceptado por el grupo terrorista integrado cuyo cabecía Bayron Corea Estrada, quienes se movilizaban en un automóvil Hyundai sin placa. Forcejearon con la víctima para robarle su teléfono celular y secuestrarlo. Logrando escapar, le dispararon con armas de fuego y mortero, ocasionándole herida. Dentro de las diligencias practicadas, tenemos la denuncia de los hechos criminales, la inspección de la escena del crimen. Al terrorista Juan Pablo Alvarado Martínez se le ocupó un automóvil marca Hyundai, placa LE 13868, peritaje químico de criminalística, con resultado positivo producto nitrado, en asiento del conductor, tablero y freno de emergencia del vehículo automóvil Hyundai, placa LE 13868. Así como también tenemos peritaje químico de criminalística, con resultado positivo de presencia de producto nitrado en las dorsales de los siete terroristas presos. 25 declaraciones de testigos y reconocimiento que identifican a los integrantes del grupo terrorista como autores de los hechos criminales. Solicitó dictamen médico legal realizado a las víctimas. Terrorista preso, como pueden observar la fotografía, lo ya antes mencionado.